Buenas tardes, bienvenidos a esta clase de magia, hoy les enseñaremos a desaparecer niños, hoy vamos a desaparecer a un amigo mío, les quiero presentar a mi querido asistente, bienvenido Hola ¿Cómo te llamas? Pablo ¿Y qué va a pasar hoy? Me voy a desaparecer Bueno entonces, con la ayuda de la magia y de las patas de cabra, vamos a desaparecer a Pablito Fuera Romeo, fuera Romeo, fuera, 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 fuera que usted no lo va a desaparecer, los animales no se pueden, solo los niños Entonces vamos a colocarle la tela mágica a este niño, observen bien que aquí no hay trampas, esto es un efecto totalmente real Vamos a tapar aquí a Pablito, mueva las manos Pablito y vas a decir las palabras mágicas, duro Pabra tarabra, patate tabra, te pabra, desabrestas Ya No intenten esto en su casa, porque es de alto riesgo, solo dedíquenselo al mago Peter Un aplauso Después cuando encontremos al niño, los vamos a llamar para decirle a dónde estará Muchas gracias